¡El amor! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Dónde está la gente más alegre? Nos ponemos a velar por acá a Dolores Briosa 20 y 23 ¡Sí! ¡Será para la santa, se pasa! ¡Eva Quispe! ¡Y esto es Los Aires del Amor! ¡Carren y Salva Tierra! ¡Ven! ¡Venga! ¡Voselo! ¿Dónde está la gente más alegre? Le mandé la manito a la mancha más alegre, a ver ¿Dónde está la gente más positiva? ¡Buenas tardes, señores! ¡Y esto suena en vivo! ¡Los Shinies del Amor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, todos, ya ven! ¡Cómo ven, sí! ¡Arriba, hasta arriba! ¡Ven! ¡La palma, hasta arriba! ¡Ven! ¡La palma, hasta arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Esa, petita! ¡Y esta, petita! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Santa Rosa de Rita! ¡Eso! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Arriba, vamos a ver! ¡Esa petita, petita sexual! ¡Esa petita, petita! ¡Ey! ¡Esa petita! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! ¡Fuebete! ¡Fuebete! ¡Sí! ¡Para todos los mayordomos! ¡Un cariño! ¡Eso! ¡Una vuestras! ¡Dónde están las mayordomos! ¡Y esta petita! ¡Mayordomo! ¡Y esta petita! ¡Mayordomo! ¡Y esta vuestras! ¡Mayordomo! 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 ¡Residentes en Lima! ¡Ven! 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 ¡No se escuchan! ¡Primera voz un poquito, por favor! ¡No fuera, papi! ¡Primera voz! ¡Primera, fuera, fuera! ¡Esa petita! ¡Aca sí se escucha! ¡Yo no sé si afuera se escucha! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Eso! ¡Avechinas! ¡Se escucha, sí o no! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Aca sí se escucha bien! ¡Aca sí! ¡Yo no sé si afuera! ¡Ven! ¡Eso debe ser! ¡Eso debe ser! ¡Y mal dispara, chingarusa! ¡Hueite, hueite, ya purichas! ¡Ven! ¡Y mal dispara, chingarusa! ¡Hueite, hueite, ya purichas! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven! 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 Ya estamos aquí, mañana no sabemos, jamás, eso, eso, arriba, 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 y la gente de Apurima, residentes en Lima, ahora todos a ver. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Una vez! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Fuerza! ¡Gracias a los mayordamos! ¡Santo es la presa Castilla! ¡Eva Quispe! ¡Eva de los progresos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Esa maldita, maldita! ¡Esa maldita, maldita! ¡Vamos otra línea! ¡Arriba! ¡Vamos otra! ¡Vamos otra! ¡Adiós! Y eso sí, eso sí, para la gente de Cusco, la gente de Apuríma, cusqueños, arriba, cusqueños, arriba, donde está la gente de Apuríma, cabrón, arriba, 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 vamos a dos, ahí. ¡Gallamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanten las manos las mujeres a ver! ¡Solamente las mujeres arriba! ¡Mujeres arriba, eh, eh! ¡Mujeres arriba, eh, eh! ¡Bardeny, salve a tierra! ¡Tu chulita linda! ¡Y los yaynis del amor! Otra vez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Amada de España! ¿Será para Juan Carlos Zapasa? ¿Para Claudia Lucero Masa? ¡Así! ¿Dónde está la familia Pasa, Quispe? ¡Familia Pasa, Quispe! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cantamos! ¡Bailamos! ¡Así! ¡Chigas! ¡Como dice! ¡Fuera! 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 Para la gente linda de Apurima, Santa Rosa de Lima ¡Eso! ¡Solta a la gente de Apurima! ¡Arriba! 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 ¡Y la gente de Cusco! Para los mayordomos 2023, la familia Pasa, Quispe ¡Vamos carnitos a pasar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Coba dice! ¡Vamos a la gente de Apurima! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Arriba! 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 Aquí está, y estos son los Airis de la cor Para que lo bailes, para que lo goces, para que lo bebes, para que lo goces Suavecito Vamos Airis, dale, dale Suavecita Ahora Y esa patita, patita es el sal Y otra patita, patita es la vez Y esa patita, patita es el sal Y esa patita Ahora chicas Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Para que rico, como te gusta Así Somos, somos, somos los Airis Somos, Randy Para Claudia Valenza, con cariño